Ya puedes editar Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y son muchas personas las que han estado pidiendo esta radical función en Whatsapp una característica que ni siquiera se encuentra en Whatsapp Plus por lo que lo vas a disfrutar bastante si es que ya tienes la última actualización pero son varios detalles los que tienes que conocer o requisitos para poder probar esta nueva herramienta de Whatsapp la cual es totalmente oficial y no tienes que descargar ningún APK de terceros para poder obtenerlo o algo por el estilo hasta la fecha solamente se encuentra en Google Play así que debes de tener paciencia si es que estás utilizando un celular con iOS lo primero que tienes que hacer será ingresar a Google Play y ahí buscamos Whatsapp la aplicación de mensajería rápida perteneciente al conglomerado de meta luego nos vamos hacia la parte de abajo y comprobamos que estamos dentro de la beta oficial en el caso de que no estemos dentro lo único que tenemos que hacer será unirnos y automáticamente nos aparecerá una nueva actualización la más reciente de Whatsapp esto generará a que tengas ya la opción para recibir las betas de Whatsapp que son unas actualizaciones completamente para desarrolladores las cuales vienen con todas las características y probarlas antes que todos tus amigos ahora simplemente abre Whatsapp y luego ingresa a cualquier conversación en ese momento podemos enviar por ejemplo un que tal lo escribimos lo enviamos y automáticamente la otra persona lo recibirá y en caso lo lea no hay ningún problema vamos a presionar sobre el texto que hemos enviado y luego nos vamos a la parte superior a los tres puntitos de la esquina y luego pulsamos donde dice editar automáticamente se nos habilitará nuevamente la barra para poder volver a escribir o rectificar nuestro tipo de mensaje simplemente le colocamos lo que debemos añadir o quizá alguna falta de corrección o el corrector muchas veces nos tiende a pasar una broma entonces podemos hacer ese tipo de cambios pero con ello simplemente al enviarlo vas a ver que dice editado la otra persona también podrá recibir el mismo mensaje pero también aparecerá la palabra editado eso sí no se borra por ningún motivo a menos que quieras eliminar nuevamente el mensaje y volver a escribirlo pero eso ya sería mucha chamba de por medio pero por lo menos tenemos esta opción de poder volver a editar los mensajes de Whatsapp muy similar a lo que ya tiene Telegram pero que por lo menos Meta ya está incluyendo no solamente en Whatsapp sino también en Messenger y lo que vendría a ser Instagram que son prácticamente sus aplicaciones principales si te gustó este sencillo truco de cómo editar los mensajes de Whatsapp en tu celular Android dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología recuerda que tienes que ser beta tester para poder editar los textos de Whatsapp o de lo contrario no va a funcionar hasta la próxima